El Leviatán, nombre tomado de la Biblia El Leviatán, nombre tomado de la Biblia El Leviatán, nombre tomado de la Biblia El Leviatán, de Tomás Hobbes Una obra maestra de la filosofía política Un libro que dio renombre universal a su autor Un texto que habla en un lenguaje universal Sin medida de tiempo ni de espacio Y que nos permitirá reflexionar respecto a la idea de Estado En esta edición del Fondo de Cultura Económica Es nuestro recomendado de la semana El Leviatán, nombre tomado de la Biblia El Leviatán, nombre tomado de la Biblia